Bien, me presentaré ante ustedes que tienen el honor de entrar en mi casa. Yo soy Virginia de la Concepción Torres Escracueta. Una mujer como tantas otras, soltera, sola, sin marido, sin novio, sin amante, sin movida, solterona, sí, solterona. Y no me duele decirlo, ¿eh? Es que cada vez sabemos más y más y más. Bueno, pero no es que no haya pelados en la tierra, no. No, sí, pelado es lo que sopra. Pero por lo general, los guapos o ya están casados o son gays. ¿A poco no? A ver, de los aquí presentes, levanten la mano a los hombres guapos, por favor. Los guapos, los guapos. No se emocionen. Y que los guapos, y que los guapos. Mi mamá ya más descansada, pues todavía todas habíamos crecido lo suficiente, conoce a un pelado que vino del otro lado. Un pasaporteado. Sí, con camionetona del año y toda la cosa. Se enamoró de él, agarró sus papeles, hizo una junta con nosotras y nos dijo. Es justo y necesario que haga mi vida. Ya me... Quiero vivir, quiero vivir. Cuando salía el paletito de meter el miedo, no podía creer lo que estaba viendo. La chata, la chata. Estaba duro y dale con un perrito. Andaba en celo y yo no me había dado cuenta. Qué barba la chata, esa posición yo no me la sabía. Ay, mis hermanas, mis hermanas, ¡qué linda, qué linda! Todas las casadas las... Cada domingo me invitaban a comer a sus casas, así que cada domingo comían una casa diferente. Cuando se les ha dado algún problema económico, mamita, háblale a Vicky. Ella es caso el querer que gasta. Cuando quería a nadie que les cuidara los cuerpos, ¡manita, háblale a Vicky! Ella es sola. No tienen que entretenerse. Claro, aquí tenían a su pendeja. No tiene agua. No quiere, pero no tieneossa. Gracias.